esta tarta de queso y canela es un verdadero sueño hecho realidad para esas personas que como yo amamos el cheesecake y los cinnamon rolls es súper cremosa deliciosa suntuosa cada bocado está cargado de un balance perfecto entre el sabor a queso y el sabor a relleno de canela hola a todos yo soy Dayi de Dayi Sweet bienvenidos una vez más a mi canal pues sí como vieron en la introducción del vídeo hoy estaremos preparando una delicia de tarta de queso y es que no es nada más y nada menos que un cheesecake de cinnamon rolls es que yo lo digo y ya se me comienza a hacer agua la boca la encontré navegando por tiktok no es mía pero como compartir es de guapas y de guapos hoy se las estaré compartiendo y más que compartir la estaremos poniendo a prueba juntos les dejaré la cuenta de tiktok por algún lado de la pantalla y también en la descripción del vídeo así que yo no lo voy a demorar más porque si es una tarta que debe ser muy pero muy deliciosa pero también algo complicado o quizás no tan complicado pero si lleva una serie de pasos y su debido tiempo para prepararse a diferencia de los anteriores vídeos y postres que te compartí que se hacían súper fácil y con muy poquitos ingredientes por si acaso te interesa te los dejaré etiquetados por algún lado de la pantalla así que no lo demoremos más y ya pasó a comentarte los primeros ingredientes que vamos a necesitar para este cheesecake de cinnamon roll y cuando hablamos de cheesecake a no ser que sea la tarta de queso o cheesecake de san sebastián que si quieres saber cómo prepararla tengo un vídeo de ello así que también te lo dejaré etiquetado por algún lado de la pantalla pues como cuando casi siempre de un cheesecake se trata lo primero es comenzar por la base de galletas trituradas en este caso estar utilizando de estas galletas de canela las típicas galletas de canela napolitanas que le darán un sabor delicioso y muy otoñal a nuestro cheesecake que es lo que estamos buscando además vamos a necesitar tres cucharadas de mantequilla sin sal derretida un cuarto de cucharadita de canela obviamente no nos puede faltar y 28 gramos de azúcar moreno el sabor a melaza del azúcar moreno ayudará también a profundizar ese sabor a cinnamon roll que estamos buscando en nuestro cheesecake y la idea es unir todos estos ingredientes que constituirán como ya te dije la base de nuestro cheesecake debe quedar algo así como con una textura de arena mojada en vídeos anteriores muy al comienzo de mi canal ya te compartí una receta de tarta de queso en ese caso fue diálogo te dejaré también etiquetado el vídeo en la pantalla y en la descripción si quieres profundizar en el paso a paso y todos los consejos y truquitos para que el cheesecake te quede perfecto yo te recomiendo que te veas primero ese vídeo y después regreses a él entonces vamos a unir todos los ingredientes añadimos el cuarto de cucharadita de canela en el caso de la galleta ya la tenía previamente triturada para que utilice un procesador de alimentos pero tú también puedes hacerlo poniendo las galletas dentro de una bolsa de plástico y a la vieja usanza a golpes con un palo de amasar lo que tengas a mano pues llevarla a una textura lo más triturada posible añadimos las tres cucharadas de mantequilla sin sal y cuando ya tenemos lista la base de galleta triturada que como te dije debe quedar con una textura como de arena mojada un truquito para saber que está en su punto que ya está lista es llevar un poco de esta mezcla de galleta a nuestras manos y apretar y si aguanta su forma es que ya la tenemos lista así que ahora es momento de transferirla a nuestro molde para estas cantidades necesitarás un molde de 18 centímetros de diámetro debe ser un molde que previamente engrasaste y forraste con papel vegetal este paso de engrasar el molde no te lo saltes porque es uno de los que te ayudará a evitar que una vez que se hornee tu cheesecake no quede con grietas ni se desromba entonces vamos a llevar la galleta al molde y luego de cubrir todo el fondo y las paredes de nuestro molde con la galleta triturada la llevaremos durante 10 minutos a un horno precalentado a 160 o 165 grados centígrados y mientras esperamos que la base de nuestro cheesecake se hornee aprovecharemos el tiempo para comenzar a preparar los dos rellenos que vamos a necesitar pues para el primero de los rellenos que vamos a necesitar que será el que le dé ese sabor a roll de canela o cinnamon roll tan delicioso vamos a necesitar casi que los mismos ingredientes que utilizamos para la base de galletas sólo que le añadiremos uno más vamos a necesitar 110 gramos de azúcar moreno que equivalen aproximadamente a media taza 30 gramos de mantequilla sin sal derretida un cuarto de cucharadita de canela y el nuevo ingrediente que estaremos añadiendo serán 20 gramos de harina de todo uso entonces la idea es mezclar todos estos ingredientes casi que como hicimos o casi no como hicimos con la base de galletas debe quedar con esta textura es muy fácil es solamente integrar todos los ingredientes y ya lo tenemos listo y aquí a mi lado como pueden ver ya tengo enfriándose la base de galletas antes de añadirle este relleno y el de queso crema que estaremos preparando en los próximos segundos debe estar completamente fría entonces como ya te decía este primer relleno lo tenemos listo reservamos y pasaremos a preparar el relleno de queso crema para el relleno de queso crema es muy sencillo y según la receta lo que necesitamos son 400 gramos de queso crema más me gusta para preparar los cheesecake por cierto el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente y esto es un consejo súper importante para que el cheesecake luego del horneado no quede con grietas ni se desmorone y es que todos pero todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente además vamos a necesitar 60 gramos de crema agria o sour cream si te es muy difícil encontrarla no entres en pánico que puedes prepararlas de manera muy sencilla en casa para ello te dejaré etiquetado un vídeo en el que te enseño el paso a paso además vamos a necesitar media cucharadita de esencia de vainilla y en este bowl tengo 110 gramos de azúcar moreno 25 gramos de azúcar blanca y una pizca o un cuarto de cucharadita de sal que como siempre te digo en las preparaciones dulces va muy bien porque ayuda a equilibrar los sabores entonces lo primero que haremos será mezclar a velocidad media alta durante aproximadamente tres minutos el queso crema debemos mezclarlo con la batidora hasta que esté completamente cremoso una vez que esté completamente cremoso ya podemos parar y comenzar a añadir el resto de ingredientes y por cierto asegúrate de tener cerca una espátula para que con ella te vas ayudando a limpiar bien todas las paredes del bowl para que de esta manera se integre bien todo el queso crema con el resto de ingredientes y la masa no quede con ningún grumito esta es la textura la cremosidad que estamos buscando ahora como te dije iremos añadiendo los ingredientes y mezclando comenzaremos por el azúcar moreno el azúcar blanca y la sal y mezclamos cada cierto tiempo como te dije dejas de batir y vas raspando bien todas las paredes del bowl esta mezcla de azúcar blanca y azúcar moreno es súper importante porque es lo que ayudará a darle ese sabor tan característico del cinnamon roll a nuestro cheesecake raspamos bien y continuamos mezclando cuando veamos que el azúcar está prácticamente disuelto comenzaremos a añadir el resto de ingredientes añadimos la crema agria este ingrediente te recomiendo que no te lo saltes es súper importante porque ayudará a darle cremosidad esponjosidad y suavidad al cheesecake lo siguiente es añadir media cucharadita como te dije de esencia de vainilla y dos huevos los añadiremos uno a uno ahora mezclamos y hasta que no esté completamente integrado luego nos añadiremos el siguiente y con nuestros dos rellenos ya listos podemos proceder a armar el cheesecake para luego llevarlo al horno sobre las masas de queso crema te recomiendo que una vez veas ya los huevos están completamente integrados dejes de batir pues batirlo en exceso puede provocar grietas en el cheesecake al final del horneado y ahora lo que tenemos que hacer es dividir de manera aproximada o imaginaria tanto la masa de cinnamon roll o el relleno de cinnamon roll y el relleno de queso crema aproximadamente en tres partes iguales y entonces iremos haciendo capas del relleno de queso crema y del relleno de cinnamon roll parece complicado pero es muy sencillo y entonces y y Luego de añadir la última capa de cinnamon roll, ayúdate de un cuchillo, una cuchara o una espátula para cubrirla con el relleno de queso crema. De esta manera evitaremos también grietas al final del horneado. Y lo último que tienes que hacer es forrar con papel de aluminio el molde para evitar filtraciones y llevarlo a una bandejita con agua porque lo haremos a baño maría. Para entonces llevarlo a un horno precalentado a 160 o 165 grados centígrados entre 60 y 70 minutos. Es importante que no sobre cocines el cheesecake. Sabrás que está listo cuando por los bordes esté completamente firme pero en el centro todavía se sienta suavecito. No te preocupes que continuará cocinándose una vez que apagues el horno y sobre eso también te aconsejo. Una vez que transcurra el tiempo de cocción debes dejar el cheesecake dentro del horno. Esto es súper importante porque los cambios bruscos de temperatura pueden provocar grietas en la tarta de queso y además que baje de volumen. Entonces una vez que termine el tiempo de horneado lo dejarás dentro del horno durante una hora. Y pasado ese tiempo lo llevarás a la nevera por un mínimo de 6 horas. Y si puedes aguantarte hasta el día siguiente. Así que nos vemos mañana. Y ahora sí llega mi momento favorito del video. Y es probar esta delicia de aquí. Ya nuestro cheesecake de cinnamon roll está listo para probarse. Así que yo no lo voy a demorar más porque amo el cheesecake. Es uno de mis dulces favoritos y yo ya quiero hincarle el diente. Vamos a ver qué tal quedó. Se siente súper cremosito al cortarlo con el tenedor. Está muy cremoso y huele, es que huele increíble. Si cierras los ojos y te dan a oler este postre de aquí. Tú no sabrías decidirte si te están presentando un cheesecake o un cinnamon roll. Y es justo el objetivo de esta tarta de queso. Así que vamos a probarla ya. No. ¿Qué acabo de hacer? Esto es una adicción. Queda divino. Increíblemente cremoso. Delicioso. Con el sabor a la canela, el queso. Es que hoy sí. Como casi siempre te digo, pero hoy muy justificado. Deja lo que estás haciendo. Y corre a preparar esta delicia ya. Y hasta aquí el video de hoy. Como también siempre te digo. Hoy yo me quedo en una de mis compañías favoritas. Y me despido por hoy. Si te gustó el video, no olvides regalarme un like que me ayuda muchísimo. Para yo poder seguir creciendo y compartiéndote delicias, pero mega delicias como esta. Y si aún no te has suscrito, yo sé que después de probar esta delicia, que sin duda pasará a formar parte de la lista de favoritos, irás corriendo a darle a ese botoncito para suscribirte y activar también la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Te dejo también por aquí, como siempre, mis otras redes sociales, Instagram y TikTok. Corre a seguirme por allá para que no te pierdas todo el contenido que te comparto. Hasta la próxima.